Pueden tener hijos y en el momento actual, con los tratamientos antirretrovirales que utilizamos, tanto el hombre infectado como la mujer infectada, si la carga viral es indetectable, pueden tener hijos sin ninguna corta pisa, sin ningún problema. La relación sexual que va a llevar al embarazo a la mujer, como que los dos están indetectables, en el caso de que estuvieran infectados, o el hombre si está infectado, no va a transmitir el virus, pero va a embarazar a la mujer. Si es la mujer que está embarazada, es muy importante mantener la carga viral durante todo el embarazo negativa, indetectable. ¿Qué importancia tiene eso? Si la carga viral es positiva durante el embarazo, si no hay ningún control, uno de cada cuatro niños nacerá infectado por el virus del SIDA. Y si es indetectable, ninguno.